Con el propósito de atender necesidades prioritarias del alumnado con mayor afectación socioeconómica en medio de la pandemia, la Universidad Nacional ha reforzado el Fondo de Becas Estudiantiles para el segundo ciclo lectivo de este 2021. La inversión adicional de presupuesto para este fondo permitirá apoyar a la comunidad estudiantil en rubros como conectividad, compra de computadoras portátiles para préstamo, pago de créditos, horas estudiante asistente, ayuda para el cuido de hijos e hijas y beneficio para la equidad. La inyección de presupuesto extraordinario al Fondo de Becas Estudiantiles permite fortalecer diversas acciones institucionales que impactarán favorablemente la realidad de la población estudiantil. En el caso de conectividad, se posibilitará una mejora en el monto mensual para la conectividad a Internet a partir del segundo ciclo lectivo de 2021 para las personas estudiantes que cuentan con este beneficio aprobado. A partir del segundo ciclo también se reforzarán las horas asistente académico para académico y graduado. Además, se dispone un incremento del 88% del presupuesto asignado a principios de este año a la Unidad de Éxito Académico de la Vicerrectoría de Docencia con el fin de fortalecer las tutorías a estudiantes para contribuir a su permanencia en la universidad. Asimismo, se garantiza el rubro para el cuido de hijos e hijas menores de 5 años para aquellas personas estudiantes que cuentan con este beneficio.